¡Buen día! Me gusta cómo me musicaliza. Me encanta. Es de escuchar a este tipo de música. Bolero. ¿Quién es? Me encanta, me sorprende, Marianito. Yo lo amo. No, es Pandora, Dani. ¡Ay, Pandora! Un beso gigante a Pandora. Mi vida la había escuchado. Yo tampoco. El trío Pandora. Reconocida. El trío Panduro. Es muy conocido. La caja. La caja de Pandora. La caja de Pandora es la película que hizo Luis Brugge en la época del Cine del Mundo. Bueno, estreno. Muy bien. ¿Cómo? Bueno, pero Pandora, ¿de dónde eran? No, no le sé. Es español. Ah, tanto no sabe. Bueno, muy bien. No, no, tanto en la vida de Pandora no. No estaría manejando. Yo le puedo contar un poco más nacional. ¿Usted era de escuchar a Toquino? ¡Ay, qué lindo! Toquino. No, yo lo entrevisté a Toquino. Romance. Pero no, no, era muy... A mí la música brasileña no es la... El gozanova no le gusta. María Ventaña. Solácterita ley. No, María Ventaña. María Ventaña. Nunca. Bueno, muy bien. Cuando charlamos con él. ¿Y por qué lo entrevistó? ¿Usted hacía periodismo... Periodismo... Gráfico. De investigación. No, de... De espectáculo. ¿Qué? Sigo haciendo. Yo sigo haciendo. Tengo un ciclo de entrevistas en Ifobae. Y voy entrevistando todas las semanas. Ah, no, no. Un beso a Daniel. Un beso a Daniel. No sabía, no sabía. Discúlpeme. ¿Qué? Usted no me está siguiendo la carrera. Así no se puede. Seguile, seguile. Seguile. Yo le sigo la carrera. Y ahora que me dice es que no la reconocía, está distinta. Porque es un ciclo... Fue... Es un ciclo de entrevistas muy conocido ahí en Ifobae. Pero se cambió el color. ¿Qué se hizo? ¿Algo? No, no me hizo una cifra. Pero es la misma. Es la misma que alguna vez entrevistó a Toquino. ¿Usted? ¿En serio? Yo me acuerdo de esa nota. ¿Qué le pasa, Ariel? ¿A quién más entrevistó? A Sabina. ¿A quién? A Sabina. A Sabina. Bien, bien. Se escucha medio mal hoy, por eso. ¿Quiere que vayamos a lo nuestro y que le cuente lo que se viene acá? No, nada más dígame, dígame, nómbreme 10 entrevistados que la hayan impactado. A ver. 10. Yo, Sabina y Serrata, a mí me gustan mucho. Los entrevisté varias veces. Gracias. Norma Leandro. Charlamos este fin de semana con Luis Bremer, con Norma Leandro. Sí, hermosa nota. Una actriz hermosa. Hermosa, hermosa. Sí, la vi. ¿Qué más quiere que le cuente? No, nada. Los 10. Mire, de un día vamos a hablar de la gente que entrevistó y demás. ¿Le parece? Me parece, me parece, cuando quiera. Bueno, me parece muy bien. ¿Y qué día está eso para verlo? Ya lo vi varias veces, pero para ver un día más. Esto es live, lo que quiera. Mira, usted entra en Infobae. En Infobae. Ay, Dani, un beso, una nota. Pero acá los sábados cinco hablamos el sábado con Norma Leandro, que estuvo hermosa. Sí, la vi. Y el domingo le hicimos un homenaje a Romay, estuvimos con los hijos de Romay también. Uno acá y uno en Miami, ¿no? Yo estuve, estaba mirando justo. Lo de Romay lo vi, estuvo muy emotivo. Porque Rinaldi es de esa época. Sí, yo entré con Romay. Deje de hacerme bullying, ¿eh? Deje de hacerme bullying, se lo digo en serio. Besa vos, te dice. Deje de pelearme. Lo de Romay me encantó, desde Miami el hijo, las cosas lindas que decía, me encantó. Fue motivo. Con Omar. Con Omar, sí, Omi. Le dicen. Omar y con Diego en el piso, por supuesto. Y sí. ¿Quiere que nos dejemos de pelear y que le cuente cómo se viene en los próximos días en esta cuarentena y qué es lo que está pasando? No, antes dígame algo muy importante. No quiere. Le digo, ¿quién quiere que le diga? Imagínese usted parada en una vía. ¿Se puede imaginar eso? En una vía. En una vía. Adelante de usted hay un puente, un túnel. Sí. Pa, 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 pa. Sí. Es de noche. Sí. No es de noche. No es de noche, sino que está parada en la entrada del túnel. Entonces está oscuro. Sí. Y allá en la otra punta ven la luz. Sí. Que no sabe si se le está viniendo encima o si es que es simplemente que se ve la luz. ¿Cómo estamos hoy? Tenemos la luz al final del túnel. En otro momento, en otro momento, en otro momento le diría, si ve la luz, no vaya hacia la luz, no vaya hacia la luz, pero tenemos luz al final del túnel. Nos animamos a meternos a meternos en el túnel y a caminar, entonces. Sí, sí, sí. Vamos. Ahí está. Muy bien, Marianito. Vamos. Estamos. Golán, que dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, estamos en una meseta, a 4.000 metros de altura, pero en una meseta. Se empieza a ver una luz al final del túnel. Hay que pensar en la pospandemia y pensar en protocolos exigentes, como vos venís planteando, Ari, pero que se pueda volver a una cierta normalidad. Así que hacia allá vamos, vamos a aferrarnos a ese pedacito de luz y ver en qué podemos avanzar. Y hoy, si te parece, vamos a charlar un poco de turismo y un poco de educación. ¿Lo ves bien? Sí, estaría buenísimo. A ver, contame qué novedades hay. ¿Qué es lo que pasa con el turismo? Algo que venimos adelantando. Esta ley de emergencia que va a permitir que lo que vos gastes en turismo este año, hasta el 31 de diciembre, en turismo en la Argentina, lo vas a recuperar para el año que viene en un 50%. Si vos gastas 50 a crédito del año que viene, se va a implementar una página web en la que vas a cargar las facturas y en una especie de billetera electrónica vas a tener el 50% del gasto que hagas en turismo, en compras. Hasta el 31 de diciembre te va a quedar a crédito del año que viene. Sería empezar a comprar ahora y con, de alguna manera, cierta garantía que las provincias se van a abrir y que vamos a poder ir. Me compro, no sé, alquilo una casita en algún lugar, la alquilo en blanco, todo. Entonces ya eso lo tengo a favor para ir en enero o en febrero. Digamos, sería eso. Las garantías, me da un poco de miedo la parte que decís de las garantías, porque, por ejemplo, estamos hablando de la vuelta de los aviones, de la vuelta de los vuelos de cabotaje en el mes de octubre. Y hay 10 provincias que ya adelantaron que el 1 de octubre no están preparadas para recibir turismo. Son las provincias con más casos, o sea, en realidad, con peor relación en cuanto a cantidad de casos y camas disponibles. Se empieza a pensar en hacer una prueba piloto en el mes de octubre con Bariloche para probar los vuelos, los protocolos sanitarios, los protocolos en los hoteles, los protocolos gastronómicos. Ese es el escenario en los vuelos hasta hoy. Entonces, lo de las garantías es un poco difícil. Cuando uno alquile o reserve para el verano, tiene que pensar que las cosas pueden llegar a cambiar, que no es un verano de los tradicionales, no va a ser una temporada de las tradicionales. Algunas de las variables que se manejan al día de hoy son pedir test negativo en los distintos puntos turísticos. Todavía no está confirmado, pero sería una posibilidad que te pidan el test negativo antes de llegar. Es una especie de certificado médico. Otra posibilidad es extender la temporada, más allá de enero, febrero, que son los meses con más demanda. Enero, sobre todo, te piensas en extenderla un poco, pero depende de lo que vaya a pasar con las clases. Empiezan a barajar también la posibilidad de hospitales móviles en la costa, llevar hospitales, llevar centros sanitarios, los móviles, los que estuvieron funcionando en el Gran Buenos Aires, trasladarlos al partido de la costa para poder dar asistencia durante la temporada, porque son distritos que no están preparados para un alto volumen de gente si se llegaran a enfermar. También se calcula que el 70% de la gente que va a la costa va en auto. Entonces, un planteo es, bueno, si vas en auto a la costa y te empezás a sentir mal, tenés que volver en auto por tus propios medios a tu casa en Buenos Aires o donde fuera para poder aislarte. Estas son las distintas variables que se empiezan a pensar en torno al turismo. Son todas ideas, son todos proyectos, nada está todavía aprobado u oficializado, Ari. Pero sí es cierto que empieza a funcionar este programa de devolución del 50% de lo que gastes en turismo te va a quedar a crédito para el año que viene. Bueno, está bien. Por lo menos ahí ya se va a tratar, se comenzó a pensar cómo activar el turismo. Y está buena la idea de que por ahí si en Buenos Aires ya pasó, digamos, llegamos al pico y va a ir bajando paulatinamente, lentamente, si estaban estos centros donde la gente podía quedar aislada y con atención un poco primaria, pero atención en fin, que se puedan trasladar a las zonas turísticas como para darle soporte. Para dar soporte y para que no haya un colapso sanitario en ningún lugar, porque tienen infraestructura más chica, por supuesto. Sí, y personal también, ¿no? Totalmente. Cuando, sí, sí, si trasladan la infraestructura, las camas, siempre dijimos, lo importante es el personal que viene cansado ya, pero se implementaron distintos sistemas de licencias rotativas. Vamos a ver cómo cuidar a ese personal que tanto está dando este año. Bien. ¿Y cuál es la propuesta para educación, Tati? Bueno, la propuesta para educación Ciudad de Buenos Aires la está planteando hace más de un mes. ¿Te acordás que fue cambiando? Porque inicialmente era en las escuelas, después hablamos la semana pasada de una propuesta que tenía que ver con clases en las plazas, para tres segmentos principales, ¿no? Para los chicos de primer grado, para los chicos que están terminando la secundaria y para los chicos que, en realidad, no tan chicos, ya grandes, que se están por recibir de algunas profesiones u oficios. Bueno, lo único, ayer hubo una reunión importante que adelantábamos acá, que estaba por suceder, con el ministro Trota, ministro de Educación Nacional, con la ministra Acuña de la Ciudad de Buenos Aires, y con Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. En esta reunión salieron con dos lecturas diferentes. La Ciudad de Buenos Aires dice que empieza a haber un acuerdo para la vuelta a clases únicamente de los 6.500 chicos que quedaron sin asistencia, sin vínculo con la escuela. El ministro Trota dice que no, que todavía no hay acuerdo, que tienen que presentar protocolos distintos. O sea, dos lecturas diferentes. Pero lo que sí está claro es que esto no incluye alumnos de la secundaria, no incluye aquellos que se estaban por recibir de algún oficio. Únicamente sería, en principio, para estos 6.500 chicos que quedaron aislados de la escuela, sin ningún contacto en todo el año, y no serían las plazas. No se autorizó la salida de pupitres y de infraestructura para que los chicos tengan clase en las plazas. Lo que se podría autorizar tiene que ver con los patios de los colegios. Y es en esa línea que el Ministerio de Educación de la Ciudad tiene que trabajar. En el día de hoy, dijo Acuña, que van a presentar el nuevo protocolo, porque podrían autorizar desde Nación que los chicos vuelvan a clase en los patios de los colegios. Perfecto. Nación dice que hay nada más que pudieron contactar a 1.500 alumnos, no a 6.500. ¿Cuál será la verdad? Bueno, Ciudad planteó un relevamiento que dice que son 6.500 los casos de chicos que estuvieron absolutamente aislados de la escuela. Es un trabajo que ellos presentaron, dicen que tienen nombre y apellido de quienes son. Y en todo caso, que puedan volver los chicos, aunque sea de a poquito, ver la luz al final del camino, lo que decíamos recién, la luz al final del túnel, que los chicos puedan empezar a volver, que haya, creo que estos 6.500, sean 6.500 o sean 3.000, que alguien vuelva a vincularse con la educación siempre es bueno, con los protocolos necesarios. Y va a haber que, hay que ver qué es lo que dicen los docentes, que son los que también tienen que aceptar la vuelta a clase presencial con el riesgo que eso puede implicar para ellos. Está bueno. Bueno, estaría bueno que si no vuelve nadie a la escuela, por ahí puedan volver los chicos que terminan la primaria y los secundarios el último trimestre, que vuelvan a full. Usar toda la instalación de la escuela que podés meter, tenés docentes, bastantes de las diferentes materias, donde podrían meter por aula 5 alumnos, 3 alumnos, y que los chicos terminen 3 meses, un trimestre, los chicos que terminan la secundaria y la primaria, con sus compañeros, revisión de todo lo que estuvieron haciendo en la distancia o no, acelerado, y que de alguna manera, bueno, por lo menos tengan una despedida de su ciclo lectivo lindo, arriba, compartiendo con sus amigos, y sobre todo, lo importante sería verificando todo lo que aprendieron y demás. Sería bueno, ¿no? Porque ahí no hay ningún problema de contacto. Sería hermoso. No, digo, tenés 10 aulas en una escuela, tenés 50 pibes en un año, por ejemplo, estás hablando de que, bueno, realmente no hay mezcla. Terminar el curso así. No hay problema. Es tan feo sin ir al colegio. No, por eso, para no terminar y no despedirse con ese sabor amargo de por vida. Ojalá alguien, mirá, ojalá alguno de los chicos antes del fin de año pueda volver a tener un contacto con la escuela de otra forma, el que les guste, pero que alguno pueda volver a vincularse con sus compañeros, con los maestros, con el edificio, es importante. Es importante empezar a pensarlo porque en algún momento tienen que volver. Propóngalo, propóngalo lo de los chicos de primaria, último año de primaria y secundaria. Háblelo con el ministro de Educación de la Nación y mañana me cuenta. ¿Le parece, Tati? Lo hablo con Trota y mañana le cuento. Ellos siempre responden. La gente de Educación siempre nos responde. Bueno, vele entonces. Dele. Así que hablamos con ellos. Dele. Me tengo que ir al corte. Tati, te mando un beso grande. Mañana hablamos. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana.